Oye, los vigilantes no empezamos hasta la semana que viene. ¿Por qué vamos tan pronto? Hola, ¿por qué vienen los equipos para el Beachmaster? Ah, sí, claro, era hoy. Recuerdo haberlo leído por ahí. ¡Lo ponía en el e-mail! ¡A mi edad nadie mira los e-mails! El Beachmaster es una dura carrera de obstáculos que pone a prueba las habilidades del salvamento marítimo. Mi equipo ha llegado. Han ganado el Beachmaster cuatro años consecutivos. Nadie ha llegado a cinco y cuando lo hagan, adiós a nuestros problemas. ¿Qué problemas? ¿Problemas? Yo no he dicho eso, lo has dicho tú. Es el equipo australiano. Es el mayor rival de los estadounidenses. Podremos aprender, entrenar juntos y por lo visto hacerles la comida. ¿Os imagináis que alguien se comiera esa ensalada? Me han dicho que es la peor intoxicación alimentaria que se ha visto nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Sustituir al equipo. Muy bien, gusanos, me perteneceis. ¡Moveos! Tenemos posibilidades, pero hay que trabajar en equipo. Así que esto sí acabó. No es nada. ¿Nada? Bueno, no es nada. Eso. Sí acabó. ¡Morrah! 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 Gracias.